González de los Santos. Vamos contigo Henry Saldaña para que nos platiques adelante. Hola, ¿Qué tal José Ángel? Un gusto saludarlos y pues bueno, así como tú lo comentas, después de que pues había trascendido en los medios de comunicación la salida pues de el pues el segundo al mando de la Fiscalía de Jalisco, quien también compitió precisamente para estar al frente el maestro Salvador González de los Santos, y quien pues tenía este cargo pues tan grande, cargo de la Fiscalía Ejecutiva en Investigación Criminal, pero pues para resumirlo, pues es el segundo al mando de la Fiscalía de Jalisco, se va según un boletín enviado por parte de comunicación social de esta dependencia, señala que pues esa renuncia es voluntaria por motivos personales y que quedaría a su cargo después de que Ricardo Octavio Solís Gómez, este, el fiscal de Jalisco señalara que se recibió esta renuncia, queda a su cargo Luis Joaquín Méndez Rodríguez, quien se desempeñaba como director general en investigación especializada. Esta renuncia, pues bueno, será después de esta rueda de prensa de lunes en donde se observaron varias displicaciones entre el fiscal de Jalisco y precisamente el Salvador González de los Santos. Pero bueno, esto será parte de una investigación o de prácticamente lo que menciona precisamente lo que sucedió en este sitio el maestro Salvador González de los Santos, quien ha dejado de ser el fiscal de ejecutivo en investigación criminal. También se habla tras esta esta renuncia de que hay una un trascendido sobre que irían varios ajustes precisamente de los directores de área de esta fiscalía que llevaba a su cargo Salvador González de los Santos. Pero bueno, eso tendrá que pues señalarlo hoy o afirmarlo precisamente Gerardo Octavio Solís Gómez, quien es el fiscal de Jalisco. Hasta estos momentos solamente una pues un comunicado muy escueto en donde explica que es una renuncia voluntaria y quien quedaría precisamente a cargo de esta fiscalía de investigación criminal. José Ángel. Bien, Henry, pues gracias. Como bien lo dices, es el segundo de abordo en la fiscalía y un personaje que buscaba ser titular también de esta dependencia y pues que ahora deja el cargo. Nos mantenemos al pendiente, Henry, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Buen día. Pues ahí tiene los detalles de la información con su compañero Henry Saldaña. Mientras...